Laboratorios de computación, baterías de respaldo, proyectores, computadoras portátiles, pantallas de proyección y un laboratorio especializado en diseño gráfico. Es parte de los equipos entregados por el gobierno sandinista 47 centros tecnológicos del país. Con este nuevo equipamiento, desde computadoras, 94 computadoras portátiles, son laboratorios didácticos que utilizan los estudiantes para fortalecer su proceso de aprendizaje e incorporar el uso de las tecnologías en todo su proceso, en toda su formación y capacitación profesional. Así que esta entrega que estamos realizando en este día es para fortalecer esta educación técnica, la capacitación y que nuestros protagonistas, nuestros estudiantes de las diferentes carreras, 66 carreras técnicas que oferta el tecnológico nacional, puedan recibir una capacitación gratuita y de calidad. Los centros tecnológicos beneficiados están ubicados en Managua, Chinandega, León, Huigalpa, Ciuna, Nueva Guinea, El Rama, Isla de Ometepe, Guaspán, Blufil, entre otros municipios. Estos equipos informáticos nos vienen a fortalecer todo el equipamiento de los laboratorios de computación que tenemos porque dentro de la transformación curricular y la mejora de la calidad de educación técnica tenemos que desarrollamos módulos de computación en las diferentes carreras y esto pues lógicamente nos va a fortalecer la capacidad instalada que tenemos en el centro. Para nuestro centro y en el mandato del comandante Daniel de la compañera Rosario de que nuestra educación es técnica y es tecnológica y que tiene que ver con la gratuidad de nuestro centro es importante todo lo que tiene que ver con estos sistemas porque nuestra educación tiene un componente también virtual y ellos tienen que utilizar mucho lo que son las computadoras y para nosotros en los laboratorios tanto de educación técnica como de capacitación son de suma importancia y eso aporta al desarrollo de los protagonistas de nuestro centro. El Inatec oferta más de 66 carreras técnicas a nivel nacional en el ramo de industria y construcción, comercio y servicios, agropecuario y forestal. Todos los centros cuentan con los equipos de tecnología de punta para formar hombres y mujeres bajo los más altos estándares de calidad que les abre las puertas a un futuro mejor. Yared Clarsenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. cruzал 12 12 13 12 Gracias.